...ser nuestro moderno local con el mejor precio. El único local de informática y celulares con 45 metros cuadrados de superficie en 33. Siempre marcando el camino, siempre primeros para brindarte el mejor servicio. Satélite informática, único, exclusivo, no te confundas. Basilio Araujo 222, frente al supermarket. Sanguinetti en 33, es 123. Hugo Lima, diputado. Nos reunimos los sábados a las 18.30 horas en el Comité Central, ubicado en Manuel Lavalleja 225. Seguinos en Facebook en Hugo Lima y lista 123. 33, entre todos y para todos. Llegó Nevex Antibacterial, el primer jabón en polvo que elimina el 99,9% de las bacterias. Aprovecha a probar el de 2,700 kilos a solo 299 pesos por tiempo limitado. Nevex Antibacterial, no solo limpia, desinfecta. El precio final es decisión del comerciante. ¿Está pensando en remodelar su baño? Ahora tiene la solución en mármoles y granitos. Bachas y espejos artesanales en mármol travertino con diseños y colores personalizados. Además contamos con zócalos de diversos tonos y tamaños. Precios muy accesibles. Venga a la esquina de Manol Fraire, Manol Lavalleja y vea nuestro Salón Exposición. FM Conquistador, 97.3. 24 años siendo la radio que quiere la gente. ¿Su moto lo necesita? Santa Cruz lo tiene. Transmisión, suspensión, plásticos, accesorios, cubiertas o baterías. Todos los repuestos para que no quede a pie. Santa Cruz Repuestos. Avelino Miranda, Casi Sarandí. Las ventajas de un buen servicio se ven en la ruta. Mecánica Hospital Eche. Reparaciones de motor, transmisión, suspensión, fredos, inyección electrónica. Servicios y mantenimientos periódicos para su vehículo. Mecánica Hospital Eche. Calidad y experiencia. Vulgarelli 1477. Teléfono 445-232-18. Hay un momento, el momento de cambiar. La experiencia, la confianza, sangre. Luis Lagalle Pou, presidente. Marito Silvera, intendente. Lista 71. La 71. La 71. Luis Lagalle Pou, presidente. Marito Silvera, intendente. Lista 71. Para trabajar o pasear, alquile un auto, camión o camioneta en Nico Rentacar. Unidades nuevas. Juan Antonio Lavalleja y Pantaleon Artigas. 092-636-724. Aceptamos todas las tarjetas. Vamos con el frente, somos los de siempre, somos los rebeldes. Sergio Patomier, diputado y frontal, sincero. Piensa y dice las cosas como son. Somos los frenteamplistas, los rebeldes de toda una vida. Solo los rebeldes cambian las cosas. Daniel Martínez, presidente. Sergio Patomier, diputado. Liga Federal 1813. Motos con el mayor respaldo y las mejores marcas están en Hernández Casas. Sanela, Jumbo, Gili, Dirti y la famosa Yamaha Kripton. Y atención, en Hernández Casas hay una Sanela para vos. Oferta imperdible. Te llevas una Sanela pollerita con 3.750 pesos por mes. Y la primer cuota a los 30 días. Hernández Casas. La diferencia está en el respaldo. La opción perfecta para sus instalaciones eléctricas es Roldán Electroservicios. Allí encuentra el material, asesoramiento y hasta la instalación. Roldán Electroservicios. Aparicio Sarabia, frente a Escuela 83. Lo que todos hacemos contribuye al lugar en que vivimos. Hace uso adecuado y responsable de los espacios públicos. Cuida la higiene de la ciudad y utiliza correctamente los contenedores. Respeta las leyes de tránsito, cuidando a tus vecinos y a vos mismo. Lo que hacemos demuestra cómo somos y cómo queremos al lugar en que vivimos. Hechos. Intendencia de 33. Unite a la ruta Hellman's. Una propuesta que te invita a conocer las mejores versiones de chivitos y hamburguesas en más de 30 bares y restaurantes de todo el país. Ingresá a hellmans.com.uy y enterate de cómo participar por una gran hamburguesada o chivitada para vos y tus amigos. Desde pedidos ya, también participás. Con Hellman's hay un solo resultado posible. Sabor irresistible. Jugar a Copa América con EGA y Rutas del Plata. Últimos lugares, Porto Alegre y Río de Janeiro. Entradas, traslados y hotel todo confirmado. Reservá ya tu lugar en Terminal Tres Cruces y en nuestro local de Río Branco y Colonia. Más de 50 buses se van a Brasil con La Celeste. Vos también subite a EGA y además, con tu viaje a Porto Alegre, te ganás la campera de EGA. Esta Copa América se juega junto a EGA y Rutas del Plata. El mejor viaje de tu vida. Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premizclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido. Muebles. La Catedral. Las principales marcas de computadoras portátiles están en microsistemas. Ahora también podés optar por nuestra financiación solo con tu célula. Por más información, en Rincón 1082 a metros del Liceo 1 o por el teléfono 44525157. ¿Por qué? ¿Por qué podés cambiar de trabajo, de pareja, de país, pero nunca cambiarías de equipo? ¿Por qué te comes las uñas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Porque sos hincha. Y porque la ilusión no se abandona. Rexona. Antitranspirante oficial del hincha. Desde 33, República Oriental del Uruguay, en 97.3 MHz. FM Conquistador. Ponga en hora su reloj, al top conquistador. Es la hora ocho, un minuto. Tu opinión cuenta. Sabemos que tienes algo que decir. FM Conquistador 97.3. La radio que quiere la gente. Comunícate. Aquí puedes expresarte. Contra cara. La otra cara de la información, analizada en profundidad en FM Conquistador. Contra cara. Contra cara. Contra cara. Bien temprano, para que usted se entere antes. Contra cara. Siempre, 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 buscando la verdad. Muy buenos días. Bienvenidos a Contra cara. Y buen comienzo de semana. Con un día espectacular. Frío, sí, ¿eh? Frío, uno de los días. Tal vez más frío. Ocho grados. Me estaba marcando el termómetro en la camioneta. No sé, Chumbo, qué temperatura actual tiene usted. Oficial. Oficial. Buen día para todos. Siete grados, ocho décimos. Ah, bueno. No estaba tan errado entonces. Está serenito, además. Está serenito, ¿no? Que eso ayuda a que se sienta un poquito menos de frío. Pero es uno de los días más fríos de los últimos tiempos. Y bueno, y el sol que ilumina, que da calorcito y que también nos hace sentir menos frío. Porque yo siempre digo que mucho frío también entra por la visión, ¿no? Un día gris, uno siente más frío que en un día luminoso, como hoy. Aquí está todo el equipo de Contracara para comenzar la semana. Esta semana del mes que va a cerrar el primer semestre del año. Cuando lleguemos a fin de mes vamos a decir, bueno, se fue la primera mitad del año. Muy buenos días, Paula Elso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Virginia Ventancur, felicitaciones porque yo no pude estar. Pero tuve amigos que estuvieron en la Experimental de Malvin y me dijeron que el show fue excepcional. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos súper contentos. Bueno, la gente, bueno, las mejores críticas y han tenido bastante repercusión en las redes sociales. Poniendo fotos, videos nuestros y, bueno, y aparentemente les gustó muchísimo el espectáculo. Estamos súper contentos y no queda más que agradecer a toda la gente que fue y a la gente que colaboró desde los diferentes ámbitos. Especialmente quiero agradecer a vos, al Rafa y a Magdalena que hicieron posible que una parte de nuestro espectáculo, una partecita, llevaba una voz en off grabada. Y fue con la hermosa voz de Magdalena que fue grabada acá en la radio. Así que muchísimas gracias. Bueno, pero todo bárbaro, pero fueron a escuchar tu voz. Sí, y además teníamos unos invitados de lujo también que, bueno, hicieron que la noche comenzara de la mejor manera. Precioso. Vicky, ¿mucha gente de 33? Sí, había mucha gente de 33. Gente, me sorprendió, gente de Tacuarembó también, de Ancina. Particularmente había una que... Que no viajaron desde acá, sino que residentes de allá, ¿no? Claro, que están en Montevideo, pero que se acercaron hasta allá y son de Ancina. Y bueno, nos mandaron también sus fotos y eso. Y había gente de todos los lugares. Así que muy contentos. ¿Qué canción gustó más, Biblia? Bueno, en realidad no sé. La verdad que logramos que por suerte la gente se compara con todo el repertorio. Incluso con las canciones inéditas que a veces uno cuando hace canciones que son propias, que no las conoce nadie, piensa que bueno, no va a rendir tanto. La gente quiere la que sabemos todos. Sí, normalmente pasa eso. Y no, y se logró que la gente se compara muchísimo con las canciones inéditas también. Bueno, particularmente con la samba que hizo Matías. Muchas críticas muy buenas que ya habíamos tenido anteriormente también cuando las cantábamos en las radios o en los medios de comunicación. Gustaba mucho ese tema. Y a nosotros nos parecía que era como que iba a estar difícil haciendo algún tema nuestro que pudiera entrar. Y la gente se compó de principio a fin, así que estamos chochos. Bueno, muy bien. Felicitaciones nuevamente, Virginia. Gracias. Alexander Rodríguez no lo pudo acompañar allá. Y al Chumbo que tenía pactado con él, al final no conseguía entradas. Por eso no nos fuimos con Chumbo. Usted sí estuvo en el arquitecto Villa. Sí, sí estuve, sí. Buen día para todos. Linda tarde, ¿no? Muy linda tarde. Preciosa tarde. La verdad que fue lo único lindo de la tarde. Y si no fue, quédese tranquilo porque no se perdió de nada. Así que, por ese lado, bastante cosa floja, ¿no? Fuera lo que es el partido. Del partido en sí que fue muy malo, que Peñarol viene jugando muy mal hace mucho tiempo. Yo creo que le hizo muy mal salir campeón anticipado porque después de ahí fue como que ya está. Pero a todo equipo de fútbol le pasa lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es normal, por eso digo. Pero cuidando jugadores por lesiones, muchos jugadores lesionados. Entonces, claro, si es un partido de mediocre para abajo. Sí, pero a Cerro Largo le faltaban también varias juguras. Sí, sí. Y algunos jugadores, por ejemplo, por las cláusulas a esta vez que había jugadores de préstamo de Peñarol que no les permiten jugar contra su equipo. Habían jugadores lesionados también, suspendidos, como el olimareño Bruno Tellis, que estaba suspendido porque fue expulsado en la fecha anterior. El que sí jugó de titular fue el otro olimareño, Graví, Jorge Graví. Estaba impresionado. Mire el segundo tiempo, quedé impresionado con Graví, ¿no? Sí, hizo unos buenos minutos, Graví. La verdad que jugó un buen partido. Después lo sacaron porque... Después me gustó mucho el hondureño. Después, sí, Fernández. Después lo sacaron a Graví porque ya había entrado un poco en los roces y eso. Es un jugador que habitualmente se hace expulsar. Entonces, cuando vieron que la cosa venía medio complicada, lo sacaron del partido. Pero bueno, lo más destacable, repito, fue la tarde, el momento, el viaje con los compañeros de siempre. Esas cosas son las más lindas porque después dentro del partido fue muy poco. Y dentro mismo de la cancha del estadio, la verdad yo no conocía el estadio Villa. Era un estadio chico que está bien, pero me parece que no estaba en condiciones todavía de albergar un partido de un equipo grande. Para los partidos de equipo chico me parece que está perfecto, puede jugar en perfectas condiciones, tiene red de lumínica. No, no, pero hay cosas, digo, que no es lo mismo llevar a 500 personas que llevar... Vendieron más entradas en principio de las que se podían vender. Entonces ya el lugar no había. Y después, sobre el control de las banderas, que fue la verdad que la policía hizo la vista gorda totalmente en ese sentido. Y llevaron banderas que más del tamaño que se podía ingresar al estadio, las colgaron en el tejido. Entonces la visión era casi que nula. Si no hay nadie que controle eso, no controlás quién entra a las banderas, el tamaño de las banderas. No controlás dónde las cuelgan. Es decir, le pagás 550 pesos para ir a ver banderas. Yo lo voy a decir lo siguiente que me iré al segundo tiempo. Me molestó mucho el relato de Tenfield. Me estabas comentando, sí. Me decían hincapié, cada vez que había alguna jugada por algún sector de la cancha, a ese sector no está en buen estado. Pasaron criticando la cancha de la arquitectura. Sí, sí, yo no... Yo digo, es tan distinto el estado del campo de juego de la arquitectura de algunas canchas de estadios de Montevideo. No, no, claro que no, claro que no. Pasa que, bueno, es lo que hablamos siempre, el centralismo que hay en general en todo. Del Montevideo, del Montevideo. Igual les digo que la mayoría de los que trabajan en Tenfield, yo les digo porque... Son del interior. Conozco mucho que son compañeros míos de otros medios, son del interior. Son del interior, sí. No son Montevideo. Pero yo le voy a decir una cosa. Son del interior, pero son radicados de Montevideo y piensan como Montevideo. Son más realistas que el rey. ¿Eh? Sí. Da mucho más trabajo luchar contra el centralismo de Montevideo cuando uno tiene que tratar con jerarcas que son nativos del interior que de repente con los propios montevideanos. Sí, sí, sí. Los piojos resucitados en la jerga popular. ¿Y sí? No. Ninguno de ustedes nunca escuchó eso. Sí, pero me parece que no aplica acá porque hay gente que se va a la unidad. Bueno, pero es un criterio muy personal. Es muy personal. Es suyo, evidentemente, también. Y bueno, pero así que usted defiende la gente de Montevideo. No, yo defiendo la gente del interior. Usted se siente montevideana también. ¿En qué momento usted escuchó que yo me sienta montevideana? Esto es contra cara. Cada uno tiene un lado y tiene el otro. Le estoy diciendo de que, si estoy en contra de que diga, de que la gente del interior que está en Montevideo circunstancialmente o no, sea un piojo resucitado. Yo vi de muchos años en Montevideo, pienso igual que Puebla. Y sí, claro. Con muchos años en Montevideo. No nos vamos porque queremos. Pero de cuidado que no nos vamos porque queremos. Para no ir mucho del tema, Gerardo, sobre el tema de la cancha, no, no. Claro que no. La cancha estaba, no en perfectas condiciones, pero una cancha más. Jugable, una cancha más. Claro, claro. No, no, mi crítica no va ni ahí por el lado de la cancha. Era una cancha más. Se explicaban un poco la imprecisión de las jugadas de Peñarol al estado de la cancha. No, no, no. Para nada. La imprecisión de Peñarol vienen de antes, de otras canchas. No tiene nada que ver con la cancha. No, no, no. Juega arriba un villar y tiene precisión. No, no, no. Por eso está bueno aclararlo. Porque mi crítica venía por otro lado, que no se malentienda. La cancha no estaba, obviamente, en perfectas condiciones, pero jugable totalmente, como varias canchas chicas que hay en Uruguay. Mi crítica viene por otro lado del tema de la organización para llevar un equipo grande y la fluencia de público que lleva a las canchas chicas. Solamente eso. Bueno, tengo mensaje de los oyentes. Dice un oyente, buenos días, felicitaciones. Tú en ese espectáculo de la Vicky, por favor, que se haga en 33, en agosto. Que en agosto hay pocos espectáculos aquí en 33. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ojalá que podamos hacer algo acá. Vamos a la bienvenida, a ver, me piden. Bueno, bueno, ya le dimos la bienvenida y a pie firme, ¿verdad? Porque hoy es 3 de junio, es el Día de San Cono, es un festejo religioso popular, donde la fe, los milagros y las promesas se dan cita. Seguramente en este fin de semana mucha gente viajó a Florida y por supuesto que hoy también estarán llegando a ese departamento miles de personas con ofrendas, porque para renovar el milagro se debe cumplir con el santo ante el beneficio recibido. Por tanto, Gerardo, si usted decide ir hoy, con gusto y fe le acompañamos, ya que en la vida debemos ser agradecidos en todos los órdenes. Usted sabe que una de las pocas veces que he estado en Florida, no ha sido una ciudad que he visitado mucho, lógicamente fui a la capilla de San Cono. Y ahí vi, por ejemplo, la bicicleta de Walter Moyano. Walter Moyano fue un ciclista de Maldonado que ganó vueltas del Uruguay y rutas de América. Pero en aquel momento que visité la capilla de San Cono estaba Luis Cubilla, el recordado futbolista uruguayo, Luis Cubilla, llevando un presente a San Cono y mostrándole a los familiares una cantidad de camisetas de él que había de varias conquistas que había tenido como futbolista. También el delantero hoy retirado, Forlán, es de voto de San Cono, hay zapatos de fútbol. Cebolla Rodríguez y camisetas de lago. Y el chino de Cuba también hay, yo no recuerdo lo que vi, de Milton Guina también hay cuando estuvo compitiendo en el 2002, creo que fue, hay varios, sí. Bueno, Gerardo, finalmente diremos que... Que hoy el 0-3 está limitado. Está a la cabeza y tenemos que sumarle el número 80, ¿sabe por qué? Porque hoy se cumplen 80 años de quien fuera Marcos Velázquez, 80 años de su nacimiento, destacado músico, poeta y cantor que estuvo radicado aquí en 33. Un caballero. A fines de los años 60, logrando fama con aquellas canciones que le escuchamos en la fonoplatea, Gerardo. Nuestro camino, la rastrojera, que a raíz de esta canción, en los años 60 por Manuel Beléndez, había una vinería que se llamaba justamente la rastrojera y que Marcos Velázquez... Que venga el trigo, que venga el mar. ...quilino y su acordeón y tantas más. Pero hoy es lunes de bienvenida para Flavio Frustacci, que está en controles de emisión para presentarles los datos del tiempo. Mañana fresca aquí en 33, cielo claro 7 grados 8 décimas, actual temperatura La humedad 95%, visibilidad 20 kilómetros Vientos que soplan del sector norte a 8 kilómetros en la hora Y la temperatura máxima prevista para hoy se ubicaría en los 19 grados Celsius El pronóstico señala próximas horas, fresco con cielo, algo nuboso y nuboso El sol salió 7.34, se ocultará 17.38 y la luna ingresó a fase nueva Salió 7.33 y se pondrá hoy a las 18.05 minutos Reiteramos, mañana fresca aquí en 33, cielo claro 7 grados 8 décimas Máxima prevista para hoy 19 grados Celsius Las 8.16 minutos de la mañana ya es tiempo de noticias En la voz de nuestro compañero Daniel Toledo, bienvenido Así está el mundo, una rápida recorrida por las noticias Vestidos de policía y armados robaron 700.000 pesos del casino del Chuy Se retiraron en una camioneta que posteriormente prendieron fuego Cuatro delincuentes asaltaron el casino del Chuy este domingo Y se llevaron un millón de pesos En ese horario se realizaba el cambio de turno Tres de ellos ingresaron fuertemente armados al edificio Con capucha y vestidos de policías Entraron por una puerta lateral del casino Y redujeron con gran violencia al guardia de seguridad Al tesorero y al gerente Se retiraron del lugar en una camioneta que posteriormente incendiaron En el barrio Cuartel, en Brasil Dentro de ellas se ubicaron gran cantidad de miguelitos La Rañaga solicitará la cadena nacional para hablar sobre reforma constitucional La solicitud sería a fin de informar sobre la propuesta de reforma constitucional Vivir sin miedo Que se someterá a consulta popular el último domingo de octubre La Rañaga ya ha recibido desde la Corte Electoral la aprobación Sobre la cantidad de firmas necesarias para este plebiscito La gente está desencantada y angustiada El país se quedó sin futuro Dijo el precandidato colorado Ernesto Talvi en nuestra ciudad La locomotora para sacarlo adelante es el campo Debemos ser los mayores productores de alimentos Dijo Talvi Queremos transformar las empresas del Estado Y fijaremos precios para que nuestros productores puedan competir El precandidato colorado anunció que no votará la reforma impulsada por la Rañaga Para la seguridad hay que tener una policía del primer mundo Y leyes fuertes que los delincuentes sepan que si cometen un delito Los atraparán Sentenció Talvi Sindicato policial se reúne este lunes Luego de asesinato de un agente en las piedras En el encuentro también se abordará el anuncio de pasar las cárceles a la Guardia Republicana La reunión del sindicato se produce luego del asesinato del agente William Robert Forti Rodríguez De 45 años Ultimado de 4 disparos el pasado viernes en las piedras Las autoridades investigan el caso como un intento de rapiña El motivo principal de la reunión del sindicato es analizar Bajo qué circunstancias fue asesinado el uniformado La dirigente del gremio Patricia Rodríguez Dijo que el sindicato también discutirá el anuncio del ministro del interior Eduardo Bonomi Que informó que en las últimas horas La Guardia Republicana asumirá el control de las cárceles En el panorama deportivo Uruguay juega hoy por los octavos del Mundial Sub-20 de Polonia La Celeste enfrentará a Ecuador desde la hora 12.30 A la misma hora se enfrentarán Ucrania y Panamá Los octavos de final comenzaron en la víspera Italia venció a Polonia por un tanto contra cero Y Colombia igualó con Nueva Zelanda 1 a 1 Pero por penales ganó el Cafetero 5 a 4 Se completó en la víspera la decimoquinta fecha del torneo de apertura del fútbol profesional uruguayo Cerro Largo se hizo fuerte en el Ubilla y derrotó al campeón Peñarol por 1 a 0 Con gol de Sebastián Sosa de tiro penal En los otros partidos River igualó con Liverpool 0 a 0 Danubio venció a Boston River por la mínima diferencia Mientras que Cerro goleó a Montevideo Wonders por 3 tantos contra 0 Información necrológica Falleció hoy en 33 la señora Delia Claudina Toledo-Iguiní Su esposo Ruben Otero Denis Su hijo Ruben Gerardo Otero Toledo Su hija política Silvia Romero Sus nietos Andrés y Federico Otero Sus hermanas Vilma y María Eugenia Toledo Y demás familiares participan con profundo dolor dicho deceso Y comunican el sepelio a efectuarse hoy a la hora 17 en la necrópolis local No se realiza velatorio servicio fúnebre a cargo de empresa Grupo Ocaso Desde el punto de vista político dos hechos importantes El pasado fin de semana El viernes la presentación de ministros secretarios de Estado acá en 33 Y bueno y ayer la presencia del precandidato colorado Ernesto Talli Que según algunas encuestas viene arrimando Como las carreras de maroñas Viene arrimando y con un pronóstico de cabeza a cabeza Pola, tú estuviste en la presentación de los ministros en el liceo Sí, estuve El viernes a las 19 horas arrancó Hizo la presentación el prosecretario Roballo Y después pasaron a hablar cuatro de los ministros Que me llamó la atención que estaban casi todos Por lo que pude ver allí faltaba el ministro de Relaciones Exteriores En Innoboa Y la ministra de Turismo Lilian Kerechan Que ya se había excusado por problemas de salud Pero estaba el equipo completo del Ministerio de Turismo sin la ministra Había autoridades de ACE Y después me llamó la atención No había autoridades locales Solamente el diputado del Frente Amplio Armesto Leos Y una directora de un ente que también vi Después había ediles del Frente Amplio Vi legisladores de todo el país Frente Amplistas también que se hicieron presentes Pero me llamó la atención eso El poco de autoridades locales Y poco público Yo me he vuelto casi experto en contar gente A través de las fotos del Facebook ¿No? Sí, yo me he vuelto casi experto Porque claro Uno escucha de repente un acto político Y le dicen 600 personas, 700 personas, 800 personas 400 personas Y bueno, en la foto uno puede seguir El rumbo por donde va la cosa De acuerdo a lo que yo vi en la foto de Facebook Habían dos filas de dos sectores de sillas Con un pasillo al medio Que de ancho tenían 5 sillas Y que de largo tenían 7 filas Así que 35 sillas de cada lado Después atrás había Como complementando A través de los medios Habían Continuaban las filas Con capaz que 3 De silenas de sillas más Yo le calculé menos de 100 personas Ah, yo creo que sí Más exactamente 90 me dio a mí Pero este Público, público en general Muy poquito Muy poco Incluso los ministros Llegaron todos en hora Abiertos a los medios Que también me llamó la atención Poco medio de comunicación En la previa Para haber estado Teniendo la oportunidad De estar los ministros Muy poco medio Muy poco movimiento Los ministros estaban en la calle Ahí Y muy poco ¿Vinieron micros con medios de Montevideo? No, vino Presidencia Medios de Montevideo Solamente los corresponsales Que los medios capitalinos tienen Que algunos son de No son de 33 Pero sí de la zona Por ejemplo Nuestro compañero Que a veces hace intervenciones acá De Gerardo Martínez Por Canal 4 Que está en Rocha No viene de Montevideo Muy pocos medios Sí A mí me llamó la atención De noche estuve con Con José Luis Veiga Que es amigo Director de comunicaciones De presidencia Un hombre muy importante En el gobierno de Tabaré Vázquez Un hombre de confianza Digamos Uno ve Cada vez que ve al presidente De la república Lo ve a José Luis Veiga Tuve el gusto De estar con él Nos conocemos De hace muchísimos años Estaba la gente Comunicaciones De presidencia El viernes de noche En el hotel Habían dos micros Dos de presidencia Más un auto oficial Que seguramente Era del ministro Astori Que fue el único Que se quedó en la noche Aquí en 33 A mí realmente Quiero decirlo Lo que me llamó la atención Que esto Dos cosas me llamaron la atención Que se realizara En un liceo En horario de clase Además Bueno Bueno eso No lo sabía Estaban en clase Estaban en clase Los chicos Bueno Que se realizara En un liceo Y el tono De algún De alguna alocución Sobre todo La del ministro Astori Que No guardó La La compostura Para Una actividad Que se realizaba Dentro del liceo Fue un discurso Netamente político Donde defendió Las políticas Del frente amplio No las del gobierno Que Si hubiera dicho Del gobierno El partido Del gobierno Del frente amplio Pero quedaba Más elegante Para Decirlo En En un centro De educación Me gustaría saber Qué opina FENAPES Sobre esto Yo creo Que el Uruguay Tiene Conserva aún Algunas vacas Sagradas Que hay que Cuidarlas La Laicidad Es Una de ellas Y No sé A mí Personalmente En un lugar Donde Por ejemplo Para esa cantidad De público Estaba El salón azul De De la casa De la cultura Tenemos centros Sociales Como el progreso Como el democrático Para esa cantidad De gente También está Bueno Está el club Solace Está Hay cantidad De lugares Donde se podía Haber realizado Menos En un liceo En horas De clase Está bien Que los ministros Vengan al interior Informen Como lo dijimos El viernes Que vengan Durante todo el año No únicamente Que sea Una fiebre Como aquella película Fiebre de primavera Que sea Únicamente Una actividad Que se realice Más Asiduamente En época Electoral Que en otra época Pero reitero Tenemos que cuidar La laicidad Yo quiero mucho El liceo Quiero mucho El liceo Número uno La mayor parte De mi formación Intelectual Está allí Y Me ponía a pensar Me ponía a pensar En el querido Director Del liceo El que prestigió Al liceo Número uno El que lo hizo Referente A nivel departamental El profesor Homero Macedo Uno de los fundadores Del frente amplio De 33 ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría pensando? Si Estuviera consciente De Esa actividad Que se desarrolló No puedo ponerle Intencionalidades A A la memoria Del profesor Homero Macedo Pero fue De quien Me recordé Y bueno Me gustaría saber Qué piensa FENAPES Sobre este tema Porque También el liceo De 33 Puede ser pedido Por Por otros Por otros Integrantes De Del sistema De gobierno De nuestro país ¿Qué pasaría si El senador Larrañaga Tuviera El liceo De 33 Para dar cuenta De la De su actividad Como senador O Este De la reforma Que impulsa Realmente Realmente Es el reparo Que Que me mereció Este El acto Que Que además Lo que me llamó La atención Fundamentalmente Fue este La La poca gente ¿No? Con la difusión Que se había dado Y con Este La poca gente Que concurrió Y bueno Estamos a 27 Días De las elecciones Internas De los partidos Políticos Aquí en nuestro País Por tanto Se multiplican Los actos Políticos Donde Precandidatos Y también Dirigentes Políticos Buscan Posicionarse A través del Discurso Con críticas Y defensas Buscando Asegurar El voto A su favor Es así Que este Fin de semana En un acto Público El precandidato Del partido Nacional La calle POU Criticó Al gobierno Y al ministro Astori Por el déficit Fiscal Recordando Que hay Unos 5 mil Uruguayos Que comen De la basura Dijo Y más de 200 nuevos Uruguayos Que viven En las calles ¿Cómo Explicamos Después De 16 años Ininterrumpidos De crecimiento Que la deuda Que van a heredar Nuestros hijos Y nuestros nietos Es más grande Que la que teníamos Antes que empiece El Frente Amplio ¿Cómo lo explicamos? Y aquí De nuevo Ese doble Criterio Que le escuchamos Al inefable Irresponsable Conductor De la economía Conjuntamente Con los presidentes En estos 3 años De gobierno El contador Danilo Astori El gran responsable Que la situación Económica De nuestro país Esté así Dice O justifican El déficit Justifican El déficit Diciendo Que han tenido Políticas Proactivas Sociales Perdón Amigos Hay 5.000 Uruguayos Que viven De comer De la basura Vergüenza Para todos Nosotros Vergüenza Nacional Ayer Ayer nos enteramos Ayer nos enteramos Que hay 200 y pico Mil 200 y pico Uruguayos Perdón Más que el año pasado Que están viviendo En la calle Y alguno le explica Dice Bueno son poco Son poco Porque no es ni tu hijo Ni tu padre Ni tu madre Ni tu tío Ni tu abuelo Así que que no me vengan Que no me vengan A decir Que después de 16 años De crecimiento económico Tenemos esos números Pero la gente Está mejor Las expresiones De El precandidato La calle POU Partido Nacional Bueno Tengo mensaje Los oyentes Dice Uno de ellos 70 U 80 personas Era lo que había Yo fui atendido Cuando llegaron Por el ministro Rossi En la misma calle Juan Antonio Lavalleja Dice este oyente Nos dice Un oyente A ver A ver A ver A ver Dice ayer En la feria Un infierno De políticos Nos dice Nos dice Otro oyente Hoy cumple 90 años Mi abuela Placer Tenerla viva Y bien de salud Y todavía Hace Su quinta Nos dice También el mismo oyente Que hoy Se comenzó A faenar El ganado vacuno Brasileño Para abasto interno Y que van a bajar Los precios Un 15% Los cortes Apunte ahí Chumbo Porque No la creo Es No la creo Es Se pagan dólares Y En fin Y pagamos Nosotros ganamos En pesos Así que es muy difícil Nos dice Otro oyente Buen día El ministro Astori Dijo que tiene que haber Prudencia fiscal En vez de ajuste fiscal Para controlar El déficit fiscal Que el propio ministro Admitió Que no se ha podido Controlar Eso se debe A la ineptitud Del equipo económico Ineptitud Que es Causal De despido En la función Pública ¿Por qué no se ha ido Entonces el ministro O por qué No lo han echado? Sí Justamente Los últimos días De la semana pasada Se dio cuenta De que el déficit fiscal Siguió subiendo Y ya está casi En un 5% 4.8 4.9 Cerca de 5% Nos dice Otro oyente Qué vergüenza Las autoridades locales No estar presentes Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es 33 Dice Este oyente Sobre la ausencia De autoridades En La rendición De cuenta De los ministros Hay que llamarla De alguna forma ¿No? Nos dice Otro oyente ¿De qué va a pensar Fenapes? Nada Porque son mayoría Silencio Dice Y chao Nos dice Otro oyente Buenos días Hicieron la reunión En horas de clase Para lavarle el cerebro A los juristas No, pero no había No, no, no No podía estar en clase No había estudiante No se suspendieron las clases No, no, no Se escuchaba el timbre El recreo Y ni siquiera en el recreo Los chicos se acercaron Al acto No, no Nos dice otro oyente Qué lástima Tantos lugares En 33 Y elegir El liceo Para un acto De carácter Político Bueno Bueno, hoy mencionábamos Bueno, hoy mencionábamos Que sería el cumpleaños Número 80 De quien fuera Marcos Velásquez Notable músico Poeta Y cantor Que durante los años 60 Prácticamente En el final Estuviera radicado Aquí en 33 Como base De sus actuaciones En toda la región este De El país Hablar de Marcos Velásquez Es recordar Una canción Que ya cumplió 54 años de vida Hablamos De la rastrojera Unos muchos Y otros nada Y eso no es casualidad Si el maíz crece Desparejo Alguna razón habrá Si el maíz crece Desparejo Esta canción Que lleva la pluma Y la voz De Marcos Velásquez La estrenó Allá por el año 1965 Cuando ganara El primer festival Nacional De folclore En el departamento De Salto 54 años Para la rastrojera Y hoy Que justamente Nuestra memoria Rescata Algunos apuntes De la figura Poética Y musical De alguien Que hizo parte De la historia Cultural De 33 Pa' que no muera Del todo Cantando Lo que yo canto Pa' que no muera Del todo Que venga El trigo Que venga El maíz Que venga El choclo Pa' de chala Que venga El trigo Que venga El maíz Que venga El choclo Pa' de chala Para comunicarse Con ContraCara Por mensaje De texto 1 2 3 4 Con la palabra Primera Mensajes De whatsapp De whatsapp Al 0 93 4 97 97 3 ContraCara En FM Conquistador Ya salió Panorama En este número Reportaje Desde la memoria El testimonio De quienes estuvieron Hasta último momento Con Dionisio Lo que contaban El policía Que recibió A Dionisio Herido Y el chofer Del auto Que lo traía Al hospital De 33 La noche Se hizo día La nueva iluminación Del bulevar De Juan Ortiz Joven olimareño Participante Del programa De equinoterapia Participará De Olimpia En Colombia Y no pasa nada Le robaron la moto Y tiraron el cuadro La inseguridad Del día a día La terminal De ómnibus Avanza en su concreción Y la primera etapa Estará pronta En cuatro meses Por los años De las diligencias Caminos Postas Mayorales Tarifas Y otras curiosidades Cuando se quemó Un ícono De 33 Un recuerdo Al viejo London Bar En la esquina De la plaza Programa de deporte Social y comunitario Busca mejorar La calidad de vida Mitos y realidades Sobre las pirañas Tres especies Viven en Uruguay Y existen ataques A seres humanos Una crónica De un siglo atrás La visita De José Valle Y Ordoñez A 33 En 1919 Todo esto Y mucho más En Panorama El periódico Color gratis Pídalo a nuestras promotoras O en los estudios De FM Conquistador Clínica Veterinaria Don Bicho Garantía de calidad Mutualismo Al más alto nivel Con cobertura nacional A través de la red De veterinarias Los mejores beneficios Del mercado Para usted Y su mascota Una trayectoria De confianza Y credibilidad Al servicio De su mascota Clínica Veterinaria Don Bicho La de siempre Llegamos a la recta final Del proyecto De consolidación urbana Del barrio Las Delicias 1500 metros De cordón cuneta 30 cuadras De pavimento Con tratamiento Bituminoso 6500 metros De sendas peatonales 90 metros De conectores Fluviales De 600 y 800 metros Reconstrucción De la plaza Selmar Michelini Y plaza Blas Basualdo Construcción Del cantero central De la avenida Liber Seregni Y doctor Francisco Oliveres Monto de la obra 40 millones de pesos Hechos Intendencia de 33 Memorial Este Crematorio privado Nuevo emprendimiento De pintos y mieres En la región Porque hay una manera De sentirnos Eternamente cerca Sin miedo Sin miedo Y juntos Sin miedo Y juntos Sin miedo La raña Gaba Sin miedo La raña Gaba Ahora la radio también se ve FM Conquistador 97.3 Estamos en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook FM Conquistador 97.3 La radio que quiere la gente También se ve en Conquistador TV Las ventajas de un buen servicio Se ven en la ruta Mecánica Hospital Eche Reparaciones de motor Transmisión, suspensión Fredos, inyección electrónica Servicios y mantenimientos periódicos Para su vehículo Mecánica Hospital Eche Calidad y experiencia Un aspecto que atrape miradas Deslumbrantes diseños de moda Suplementos perfectos Para encantar a todos Estas son algunas de las cualidades Que encontrás en Joyas Finas Joyas Finas El encanto adaptado a tu imagen Juan Antonio Lavalleja 1313 Santa Clara de Olimar La historia de un país Gestión, trabajo, responsabilidad Desarrollo, múltiples actividades Sociales, deportivas, culturales Áreas y zonas de descanso Folclore, raíz, turismo Municipio de Santa Clara Donde nace el río Olimar Pero de olvidarte jamás habrá En cumplimiento del decreto 387 del año 2014 Se informa que el titular y director responsable de FM Conquistador Es Gerardo Alzugaray Méndez Dardo Diputado Rolo Intendente Esta semana continuamos con las reuniones Con vecinos de nuestra ciudad en sus barrios En sus hogares Intercambiando visiones sobre el presente y el futuro Con sinceridad y compromiso Como lo hicimos siempre Dardo y Rolo con su equipo La lista 8 Lista 8 Lista 8 Siempre con la gente Procam, central de alarmas Primera con monitoreo satelital En 33, Mirzo Román Gallo Infórmese al 0800-8909 Llega el invierno y Comac pensando en sus socios Les ofrece el préstamo Plan Invierno con tasas más bajas Con el Plan Invierno interviene en un sorteo mensual De un acolchado y un juego de sábanas Contra Cara Retrasmiten Líder FM en Charqueada Y FM Radio Hits en Santa Clara El invitado de Contra Cara Washington Coco Pereira Es nuestro invitado de hoy Otrora Gran futbolista ¿Eh? Juguése el fútbol Agárrense las canillas, ¿no? En la valleja Jugué en 25 y los naranjos Los naranjos y 25 Cuadros de pierna liviana, ¿no? Cuando se trancaba, se trancaba fuerte Se trancaba fuerte Bueno, también el gerente de CACSOE local Secretario, director del Comité de Emergencia Bueno, y ahora primer titular De la lista 708 Del Partido Nacional A las elecciones internas Agrupación Coincidencia Departamental Nuevamente en la ruta política Sí, efectivamente Nosotros, si bien La lista 708 La inscribimos Ahora, hace poco Cambió de número Cambié de número Pero nosotros venimos Venimos trabajando en política Desde el 2004 Este Y bueno, ya hacemos Estamos haciendo un trabajo social Este Es una lista que quizás Trabaja muy silenciosamente Este Somos este Somos gente Como dicen En la proclama Somos este Personas este Y jóvenes Inclusive En esta oportunidad Tenemos muchos jóvenes Este Que se están integrando Porque les decimos nosotros Que Esta lista Tienen que ahora Armarla ellas Seguirlas Continuarla La hicimos departamental Porque Anteriormente Formábamos parte De una lista nacional Que nació Que nació por allá Por Barros Blancos Por Canelones Dábamos una mano acá Pero como los directivos De ellos Este Tomaron nuestros rumbos Nosotros quisimos Hacer la Nuestra propia lista Por eso se cambió El número Claro Porque digo Yo no La Los dirigentes De la lista 700 Se fueron con el NOVIC Y este Y bueno Y nosotros acá Este en la asamblea Quisimos este Continuar Este Como estábamos Este Apoyando a A A Dardo Este Que es el Estrategia Político nuestro En un manifiesto Que han hecho Conocer ustedes Hablan de Tres adhesiones Principales La adhesión A la candidatura A la presidencia De la república A la precandidatura De Jorge Larrañaga Efectivamente De la diputación De Dardo Sánchez Y A la intendencia Ramón Da Silva Efectivamente Es decir Nosotros A partir Como yo les decía Que En el 2004 Nosotros siempre Hemos apoyado A la La candidatura De De Dardo ¿Por qué? Digo En el 2004 Prácticamente Este Dardo Vino a hablar conmigo Y prácticamente Lo apoyamos Para la lista De DIL Hubo gente Que vino A buscar A esta lista Porque me decían Dicen ¿Pero cómo vas a apoyar A la Voy a tener que apoyar Un candidato No Digo Yo voy a apoyarlo A Dardo En la lista Eran los primeros Comienzos nuestros Y este Y bueno Y luego Este Prácticamente Seguimos en eso Porque este Lo apoyamos A la diputación Y después A las dos Este Legislación De intendente Y ahora Lo apoya A la diputación Y ahora nuevamente Lo apoyamos A la diputación Eh Coco Su Su Ascendencia A través de su Actividad social Que usted dice Eh Que es cierta Eh También Eh En la lista Hay Muchos Este Retirados militares Retirados del ejército ¿De alguna forma Ha menguado O ha dividido Las aguas Dentro De ese Potencial Electorado La presencia Ahora Del partido De Manini Ríos Ha menguado Ha menguado Y aprovecho la oportunidad Que usted me dice Me brinda ahora Porque justamente El otro día Este Este Se me presentaron Varias 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 Estas personas Diciéndome Que me iban a apoyar Con la 708 En lo departamental Y Y con Manini Arriba Y le dije que no Que le iban a anular El voto Entonces Pero nadie dice nada Digo bueno Pero Está en la tapa del libro Digo porque Este O vota Manini O vota el Coco Pereira Claro Claro Este Porque Entonces dice Que nadie Ha dicho nada Pero yo le decía Que Que se informara bien Lo que se viene a informar Conmigo Le digo Que no se puede Porque le van a anular El voto Si él cree Este conveniente Votar a Manini Bueno Está en todo su derecho Votarlo Porque cada uno Es libre de votar El que quiera Este Pero que no mezcle Las cosas Porque le van a anular El voto Claro Ni para Manini Ni para mí Si parece una cosa Necesaria Para el futuro Del panorama electoral Uruguayo Que se Se independicen Las aguas No se dividan Las aguas Una interna O sea Vuelve a perder Sentido la interna Es como raro Si es interna De partido Interna de partido Claro Bueno Pero Interna nacional E interna departamental ¿No? También parece raro Que haya que llevar Dos hojas O sea Que No puede Este Cortar el voto La tendencia mundial Es a cortar el voto ¿Qué quiere decir Con a cortar el voto? Y Hacen una lista sola Por ejemplo En la República Argentina La lista es de un tamaño Es una sábana Entonces Bueno La gente agarra la tijera Y corta El candidato a presidente Después pone otro Candidato a otra lista De diputado Otro de senador Otro de intendente Otro de dil No, no Es decir Hay muchos que meten La hoja entera ¿No? Pero hay otros que pueden Cortar este Cortar la Las listas Coco Bueno Y ¿Qué opina usted De De la candidatura De Jorge Larrañaga Y sobre todo De esta campaña De la reforma Constitucional De vivir sin miedo Que está más allá De la candidatura De Larrañaga Porque si uno ve De las encuestas La La aprobación De la gente La intención De voto De la gente Sobre la reforma Constitucional De vivir sin miedo Está en el orden Del sesenta y pico Por ciento Del electorado Mucho menos De De lo que lleva Este Larrañaga Y todo el partido Nacional En la opinión De encuestas ¿No? Sí Este Yo pienso que Mientras otros Legisladores estuvieron Un poco sumisos En qué hacer Con todo esto Que se viene En la parte nacional Y que todos los políticos Lo resaltan Que es la seguridad Digo Él se la jugó Digo Entonces Él recorrió el país Y Estamos Y yo Pienso que Está Esas firmas Están todos De todos los partidos Políticos Porque acá Digo Esa firma Y se la jugó Entonces Digo La candidatura De Jorge Washington Como le digo yo Porque Yo lo conozco A él Desde que yo era Secretario de la Departamental Y cuando él venía Yo siempre le pedía Una opinión De tal cosa Y siempre me decía Este negrito Siempre me complica Entonces yo le decía Este Que Dardo siempre lo acompañó A él En esta oportunidad Esta oportunidad pasada Bueno Él se había Ido con Antía Bueno Él le trasteja Político Lo que lo seguimos a él Pensamos que él Siempre toma las mejores decisiones Entonces Pero Es otro Con Jorge Siempre Lo hemos apoyado Se sintió cómodo Entonces Cuando La 8 Toma la decisión Dardo Sánchez Toma la decisión De volver Con la arañada Sí La verdad que sí Porque digo Volvimos al punto natural Digo Porque En definitiva Digo Habíamos empezado Inclusive acá Este Dardo acá Siempre ha ganado Con la arañada Este Y bueno Pero él Lo había tomado ahí Y bueno Nosotros Él nos comunicó Y también nos llamó Para Este Para hacer saber También la Que opinábamos nosotros Con la vuelta A A la arañada La verdad que Quedamos muy Muy contentos De volver otra vez Pereira ¿Y cómo Están las reuniones Barriales Con los vecinos De alguna manera Con una libretita Levantando pedidos De lo que la gente Reclama Y también Ese apoyo Que usted le ha dado A Dardo Y también a Rolo En las visitas Barriales Bueno El otro día Nomás tuvimos una visita En el barrio Olano Digo Donde era un acto Iba a ser un acto Común Nomás Con los vecinos Del barrio Pero De repente Se empezó a correr La boca Habíamos que hacer Una caravana Y en 20 minutos 25 minutos Habían 70 autos Que andábamos recorriendo Algunas calles Acá Digo Bueno Esa es la esencia Política Eso A mí me gusta mucho La parte de competir Digo Competir sanamente Con todo respeto A todas las instituciones Y todo aquello Que Tratan de De ponerse A consideración De la población Y bueno Y eso es lindo Y bueno Y acompañamos A las reuniones barriales Tenemos nuestro comité Que está también allí Detrás de la escuela Número 1 Es decir En Juan Spick El man 13 y 19 Entre Araujo y Santiago Badea A partir de las 5 De la tarde Siempre está abierto Yo llevo un poquito Más tarde Los días de semana Pero Este Lo Fin de semana Va a haber inauguración Va a haber inauguración En medio tanque Se ve ya En medio tanque En medio tanque Ya está Le están haciendo Los últimos detalles Ahí Está para estrenar Está para estrenar Y en el Usted ya Ya explicó Por qué Sigue A la candidatura De la Rañaga Y en el plano Y por qué también El apoyo a Dardo Sánchez Y en el plano Departamental Bueno En el plano Departamental Digo Este Con Ramón Esmael Como digo yo Este Yo En el 2004 Este Yo fui suplente De 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 Y bueno Y yo Tanto él Como Dardo Han sido mi Van a decir Mi 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 Estandarte Político Acá Acá En la ciudad Este Muchos consejos Muchas Cosas Que Bueno Este Y Y pienso También que El Rolo Como le dicen O le decimos Este Ha mostrado lealtad Este Una lealtad Este Que Yo la tengo Muy este Muy encima De toda la La Cualidad De una persona Que Que es la lealtad El Demostrar lealtad Al Al amigo Al Este Entonces Eso para mí Es primordial En 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 Sentarnos A A Conversar Cuando Sabemos que Hay Hay una persona Que Que ha demostrado Eso Este Usted bien sabe Lo que pasó Cuando Cuando se fue Botana De 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 Melo A la San Mese Que Este Que dejó A Sarabia Todos los problemas Que se Hizo Villalba Cuando se Fue La Intendenta Es decir Que dejó El segundo Acá Este Dardo Estuvo Enfermo Él siguió Con lo mismo Ha hecho Un trabajo Silencioso Este Y Ha demostrado Y creo Que Le queda Mucha Cosas Para hacer Todavía Y por eso Queremos Ayudar También Esa Esa Parte Nosotros Que dice Coincidencia Departamental Tenemos que Coincidir Muchas cosas Para poder Seguir Trabajando Y En ese Sentido Coco Que está Predizando 33 Piensa Usted 33 Siempre Lo hemos Dicho Y a veces Lo decimos Con Con cierta Picardía Hemos sido Siempre El departamento 21 Decimos Nosotros Cuando vamos Por ahí Porque siempre Nos llegan Tardes Las cosas Pero Hoy Por hoy Había que Realizar Un trabajo Social Un poquito Más Afinado Sabemos Que Los recursos Llevan En cuenta Gota Y El trabajo Es promovible Usted va A cualquier Lado A una Reunión Lo primero Que le están Pidiendo Es trabajo Y muchas Veces Nosotros Le decimos Que nosotros Hemos trabajado Nosotros Nos juntamos Y tratamos De Entre nosotros Poder lograr Si podemos Solucionar Los problemas Porque esto No es ahora Tres meses Antes de las elecciones Nosotros venimos Trabajando Hacemos política Todo el año Entonces En la parte social Cuando viene una persona Y ahí lo tiene usted A mi hija Tercera Que siempre me tiene En la punta del asiento Andrá Pereira Que me tiene Mirá que se incendió La casa En el barrio Me saca a las 11 de la noche Que estoy acostado Para ir a ver Que necesita una cocina Que necesita esto Como pasó Hace poco Cerca de la cuadra 73 Que gracias a Dios Otras instituciones Se involucraron Para conseguirle una cocina Para conseguirle esto Es decir Ese trabajo Es el que nos gusta a nosotros El otro trabajo Que si bien Lo tenemos en cuenta Que la gente A veces necesita el trabajo Pero también Le queremos decir Que el 33 Hoy La intendencia No le puede dar A todo el mundo Que se acerque O a algunos Que dicen Yo te voy a votar Porque si me conseguí trabajo Nosotros ya En eso Nosotros ahí ya ponemos La alerta ¿Por qué? Bueno Si trabajamos Nosotros hacemos Un trabajo social Tratamos de ayudar Dentro de lo que podamos A la familia Y a la persona Y golpeando puertas Cuando nosotros no podemos Vamos y golpeamos La puerta del secretario Hablamos con el intendente Ayudamos A hacer una nota Para que entre En la mesa de entrada Seguimos el expediente Ese es el trabajo nuestro Y la 708 En relación A los otros sectores Del partido Nacional ¿Cómo están Las relaciones? ¿Cómo las relaciones? Las relaciones Con los otros sectores De la interna Del partido nacional En el plano departamental Y bien Porque digo Yo digo siempre esto El respeto De toda aquella persona Que se pone en consideración De la población Para ser Votada Nosotros lo que queremos Acá en este momento Es el apoyo Este Pero también En el 2020 Sacar la mayor cantidad De convencionales Para poder Candidatear Al rolo Pero también Queremos en el 2020 Presentarnos Con la Con nuestra lista Para acceder A un A un edil Este Tener una representación En la parte Legislativa Departamental Para nosotros Es muy importante Coco La lista 708 Es la lista De La agrupación Coincidencia Departamental Para convencionales Departamentales En el plano nacional En el plano nacional Nosotros vamos a sobrar Con la lista De Dardo La 88 La 88 Este 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 Porque Porque claro Porque si nosotros Lo apoyamos a diputado A él Digo Debemos de sobrar Con la lista 88 Más allá que Muchos me han preguntado Si pueden cruzar Y yo les dije Que cruzar dentro Del partido nacional Lo pueden cruzar Este Pero Este Nosotros vamos a sobrar Con la lista 88 Muy bien Washington Coco Pereira Muchas gracias Por estar con nosotros Visitarnos esta mañana Aquí en Contracara Bueno Muchas gracias a usted Por la invitación Y para poder difundir Lo que estamos haciendo Para comunicarse con Contracara Por mensaje de texto 1 2 3 4 Con la palabra primera Mensajes de Whatsapp Al 0 93 4 97 97 3 Contracara En FM Conquistador Ya salió Panorama En este número Reportaje desde la memoria El testimonio De quienes estuvieron Hasta último momento Con Dionisio Lo que contaban El policía Que recibió A Dionisio herido Y el chofer Del auto Que lo traía Al hospital De 33 La noche Se hizo día La nueva iluminación Del bulevar De Juan Ortiz Joven olimareño Participante del programa De equinoterapia Participará De Olimpía En Colombia Y no pasa nada Le robaron la moto Y tiraron el cuadro La inseguridad Del día a día La terminal De ómnibus Avanza en su concreción Y la primera etapa Estará pronta En cuatro meses Por los años De las diligencias Caminos Postas Mayorales Tarifas Y otras curiosidades Cuando se quemó Un ícono De 33 Un recuerdo Al viejo London Bar En la esquina De la plaza Programa De deporte social Y comunitario Busca mejorar La calidad De vida Mitos Y realidades Sobre las pirañas Tres especies Viven en Uruguay Y existen ataques A seres humanos Una crónica De un siglo atrás La visita De José Valle Y Ordoñez A 33 En 1919 Todo esto y mucho más En Panorama El periódico Color gratis Pídalo a nuestras promotoras O en los estudios De FM Conquistador Panadería Los Cuñados Ofrece la más amplia variedad En productos de panadería Confitería Y roticería Elaboración artesanal Y materia prima De óptima calidad Cada uno de nuestros clientes Es único Por ello Le brindamos La mejor atención Panadería Los Cuñados Horario de atención De 6.45 a 21 horas En Simón del Pino Y Basilio Araujo Hay un momento El momento de cambiar La experiencia La confianza Sangre Luis Lacalle Pou Presidente Marito Silvera Intendente Lista 71 La 71 La 71 Luis Lacalle Pou Presidente Marito Silvera Intendente Lista 71 Jueguese Su suerte está en Banca de Quiñelas 33 Con sucursal en Vergara, Santa Clara y Cerro Chato Banca de Quiñelas 33 El ofertón quiere verte en forma Incorporamos artículos y accesorios de fitness y deportivos Guantillas para pesas, conos y torturas de entrenamiento Bandas elásticas para ejercicios de flexiones TRX Rodilleras Coderas Y musleras Y lo que no tenemos Te lo conseguimos El ofertón Frente al juzgado Horario continuo Aceptamos todas las tarjetas Los caminos nos unen Y ahora estamos más unidos que nunca Porque CEPAE Es parte de Unidos La única red de servicios de acompañantes del Uruguay Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía Estés donde estés CEPAE Acá estamos Frente Amplistas Y la historia una vez más Y la historia dice ya Contra son Y corazón Presidenta Carolina Espacio 609 Asumimos nuevos desafíos Ahora la radio también se ve También se ve FM Conquistador 973 Estamos en Twitter, Instagram, Youtube y Facebook FM Conquistador 973 La radio que quiere la gente También se ve en Conquistador TV En Conquistador TV Lo que todos hacemos contribuye al lugar en que vivimos Hace uso adecuado y responsable de los espacios públicos Cuida la higiene de la ciudad Y utiliza correctamente los contenedores Respeta las leyes de tránsito Cuidando a tus vecinos y a vos mismo Lo que hacemos demuestra cómo somos Y cómo queremos al lugar en que vivimos Hechos Intendencia de 33 Señor productor rural Escritorio Carlos Luaga Está realizando embarques a frigoríficos Compra de ganado en el campo Compra de terneros para exportación Los mejores precios del mercado Pablo Sufriategui, esquina Manuel Oribe Teléfono 4452-1251 Celular 099-850-917 Tardo diputado Rolo Intendente Estamos visitando todos los barrios de la ciudad En los últimos días Hemos tenido reuniones con vecinos De los barrios Floresta y Complejo Dionisio Díaz Esta semana continuamos Todos los días Con visitas a los vecinos Para escuchar sus inquietudes y necesidades Hablamos con sinceridad y compromiso Como lo hicimos siempre Lista 8 Siempre con la gente Santa Clara de Olimar La historia de un país Gestión, trabajo, responsabilidad, desarrollo Múltiples actividades Sociales, deportivas, culturales Áreas y zonas de descanso Folclore, raíz, turismo Municipio de Santa Clara Donde nace el río Olimar Pero de olvidarte jamás habrá ProCam Central de Alarmas Primera con monitoreo satelital En 33 Mirzo Román Gallo Infórmese al 0800-8909 Contra cara Siempre, siempre Buscando la verdad Convulsionada la frontera, ¿no? Sí Se llevaron 700 700 700 que cuentan Sí 700 Creo que no lograron llegar a la bóveda Ya tempranito Nuestro departamento de prensa Lo adelantaba Que el Chuy vuelve Volvió A hacer noticia En la crónica policial Ya que en las últimas horas Delincuentes Vestidos de policía Y fuertemente armados Asaltaron El casino De Chuy A este momento De la mañana La policía Continúa Investigando Tenemos ya En línea Ya a esta altura Están en San Pablo Río Janeiro Tenemos el informe De nuestro colega Gerardo Martínez Varios Delincuentes Armados Encapuchados Y vestidos Con camperas De policía Robaron A las 6 De la madrugada El casino De Chuy La banda Se llevó Unos 700 mil pesos El local Del casino De Chuy Que está En la avenida Internacional Estaba cerrado Pero se encontraban Trabajando En el lugar Funcionarios Del casino Y un guardia Todos fueron Reducidos Por la banda De delincuentes De acuerdo A los primeros datos Los delincuentes Llegaron Una camioneta Que luego Incendiaron En el barrio Nacer De Chuy Brasil Los ladrones No lograron Llevarse El dinero Que estaba En el tesoro Del casino Es la segunda vez Que un grupo Armado De estas características Roba En la avenida Internacional El otro episodio Había ocurrido Cuando también Un grupo armado En un auto Robó Más De 100 mil dólares Cuando un funcionario De un free shop Trasladaba Una remesa Hacia un cambio De Chuy En aquel caso No se supo Quienes fueron Los delincuentes Que también Incendiaron El auto En Chuy Brasil Se presume Que la banda Estaba integrada Por cuatro ladrones La policía De Chuy Trabaja ahora Con las cámaras De seguridad Para tratar De identificar A los delincuentes Que podrían ser Brasileños Desde Chuy Informó Gerardo Martínez Bueno Estábamos hablando Del frío Estábamos hablando De comida Si usted sigue Esperando la rebaja Del asado No, no, no No, no cree en eso No, no Porque estuve Conversando Con gente Que domina Los temas Que tienen que ver Con los precios Y la importación De la carne Así que en definitiva ¿Y qué le dice? Porque este amigo Sigue Manifestándome Sí Yo sé donde come carne ¿En qué forma come carne El chumbo? En empanadas Ah, cierto En empanadas de carne Qué buen ojo Que tiene Paola, ¿no? Bueno, las empanadas Son de carne picada Por eso que dice Que la carne picada Es el corte Que más se vende Es el corte Que más se vende Sí, y bueno Aguja La aguja es otro De los cortes Que se ha Aparte Tenemos que tratar De De Sobrellevar El invierno Meteorológico Que comenzó El sábado Primero de junio Se dice invierno Meteorológico Porque Es El cambio De estación En el mes de junio El invierno Aquí en 33 En nuestro departamento En forma concreta Va a ingresar El 21 de junio A las 12 55 minutos Bueno, yo tengo que contarles Que pagando con las tarjetas De débito Del Banco República Puedes ahorrar 2, 4 y hasta 9 puntos de IVA en tus compras Y además aprovechar muchos descuentos especiales Conocelos todos en beneficios.brow.com.uy Hay beneficios para todos en todo el interior Banco República Nuestro Banco País El guiñelero amigo suyo Me pasó un mensaje Que Para Para ver si le va a jugar usted hoy Al 0-3 con el 80 No, no juego a la guiñela yo Bueno, aposta al trabajo usted No, 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 no 5 de oro sí ¿A la guiñela no? ¿A la tómbula? No, no, no No, tampoco Solo 5 de oro No tengo la costumbre La costumbre del domingo Hacer un 5 de oro No, no Y usted sabe que San Cono Es justamente el santo de los guiñeleros Bueno, pero tengo la noticia más importante del día para el Uruguay Bueno Bueno El club Barcelona Acaba de dar a conocer un comunicado Pausa Informando Que Luis Suárez Se unirá a la selección uruguaya Este martes Y ya estará trabajando con sus compañeros Sí, es el único que falta Es oficial Así lo comunicó el Barcelona en su cuenta de Twitter Dijo Luis Suárez se unirá a la selección uruguaya Porque finalizó la fase de readaptación individual Que estaba realizando Luis Suárez ha logrado entonces Una vez más Una evolución fantástica En la recuperación de su rodilla derecha Que había sufrido una intervención Una artroscopía El pasado día de mayo Sí En 20 días Estuvo Después de la eliminación de la Champions Estuvo prontito El comunicado médico de Barcelona Dice que Luis Suárez ha finalizado la fase De readaptación individual En el Fútbol Club Barcelona Y se incorpora a la selección de Uruguay Para seguir el proceso de readaptación Y su inclusión Su inclusión con el equipo Suárez se unirá a sus compañeros en el Complejo Celeste Para sumarse a los trabajos de Uruguay Preparatorios de la Copa América Lo que no dice la información Ya Suárez debe estar acá entonces O debe viajar No, viaja derecho Hoy temprano yo escuché esa información Y no se ve que viaja derecho Porque era el que estaban esperando Bueno Así que Si se reincorpora mañana Debe estar partiendo hoy A las 7 de la tarde Más o menos La medianoche española Si viene en avión directo ¿No? Recordemos también que Uruguay Tiene un partido despedida En el Estadio Centenario Enfrentando a la selección de Panamá Que va a ser como siempre Esos partidos de nivel bajo Intentando que la selección gane Por una buena diferencia Y se vaya con bastante confianza A Brasil en la Copa América Y un partido sin riesgo No, claro Sin riesgo también Ese... No, no me acuerdo ¿Le puedo pedir algo? Sí No vaya No vaya No, no, no ¿Usted tiene pensado ir a la Copa América? No, tampoco Menos mal Ah, menos mal No, no, no voy a ver Uruguay Muy difícilmente O sea, algún partido muy específico No, no, no vaya No vaya No, 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 no Quédese acá Quédese acá Pero bueno Creo que era la noticia más esperada por todo Uruguay Es una noticia de fútbol Algunos me dirán Algunos me dirán Algunos por aquí cerca Sí El fútbol no nos da de comer Yo no vivo del fútbol Etcétera, etcétera Pero creo que Era la noticia más esperada por todo Uruguay En el sentido deportivo Que bueno Si Luis Suárez iba a estar pronto o no Y sobre todo Más allá de si iba a estar pronto o no Si el Barcelona Le daba el alta Lo dejaba jugar Es que fue un tema Que en su momento generó polémica Porque recordemos que Suárez Por haberse operado antes No pudo jugar la final de la Copa del Rey Con el Barcelona Final que Barcelona perdió con el Valencia Y hubo críticas para Suárez Por haberse operado antes del partido Y no después del partido de final de Copa del Rey Pero si se operaba después No podía jugar la Copa América Bueno, pero ahí entra la discusión Que ha habido más de una vez Si el jugador tiene que responder primero Al equipo que le paga el sueldo O a la selección Bueno, pero indudablemente Que esto ha sido No solamente Voluntad de Suárez No, justamente Fue una decisión Justamente Del cuerpo médico De Barcelona Sin duda Pero eso por eso digo Es una discusión de hinchas Esto, ¿no? Los hinchas fueron Que le reclamaron a Suárez Que bueno Tenía que primero pensar en el Barcelona Para después recién operarse Y ver si llegaba A la Copa América de Uruguay No de parte del club Que obviamente el club Dejan claro Que fue una decisión Del cuerpo médico Junto con Suárez De lo antes posible operarse Para hacer una recuperación Lo más rápido posible Pero bueno Viste que en el hincha Siempre es difícil Hacerle entender eso Prefieren que Se hinchan por su cuadro Y quiere que su cuadro Le vaya bien Lo mejor que pueda, ¿no? Yo pensaba, perdón Gerardo Que la noticia que usted iba a dar Era que Tabárez Iba a intentar jugar a ganar Y no a perder Como siempre juega, ¿no? Bueno, pero le parece Poca noticia esta De que Suárez pueda jugar ¿Y a usted qué le parece? ¿Jugará ya el primer partido Suárez? La verdad que no es una cosa Que tampoco me quita No somos médicos Otra más Si usted Póngale un poco de Un poco positiva Yo soy futbolera Pero no es una cosa Que me mate el primer partido Yo era obvio que Suárez Iba a llegar Porque No, aparte Conociendo a los Suárez Es difícil Que no vaya a jugar El primer partido Y se hizo verlo Ojalá Que dure todo el campeonato Que la cabeza le dé Enfocarse En mantener Todo el partido Bueno, ya tuvo muchas experiencias Supongo que habrá aprendido Está más maduro Bueno, es como todos Todos tenemos épocas En donde quizás Yo no muerdo Por ahora No, no Pero todos tenemos Algunos deslices Y bueno, llega la madurez Y supongo que las experiencias Ya habrán primado Yo miraba el partido final Que el Liverpool Le ganó al Tottenham Por la Champions Y veía El poco nivel de protesta No sé si tú lo viste Alexander El poco nivel de protesta De los jugadores ¿No? El árbitro cobra Y Pasa que los árbitros Que arbitran Ese tipo de partido Final de Champions Que es el partido Más importante Nivel de clubes europeos Tienen un nivel De respeto Un nivel De Ya De los jugadores Cuerpos técnicos Y ya Desde más arriba Que Que no hace falta Que le reclamen nada Porque se han ganado El respeto dentro de la cancha Cuando te ganan el respeto Dentro de la cancha Nadie te reclaman nada Ah claro Sí, sí En Sudamérica Y también en Uruguay Que se protesta todo Porque los árbitros No se ganan el respeto Dentro de la cancha Si se ganan el respeto Dentro de la cancha Nadie le critica nada Nadie le protesta nada Lo que pasa Que el jugador rioplatense Es más visceral ¿Verdad? Es más pasión Sí, pero hay jugadores Rioplatenses Que juegan en los equipos europeos Y no protestan Y bueno Pero Es otro régimen Por eso En Europa En relación a A nuestro alicaído fútbol Bueno Nos vamos Nos vamos 11 grados Actual temperatura A esta hora En nuestra capital Máxima Prevista para hoy 19 grados Celsius Muchas gracias Por acompañarnos Volvemos mañana A las 8 de la mañana En instantes Magdalena Todos los días En FM Conquistador Contra cara Para que usted se entere Y para que usted Se haga escuchar Contra cara Analizando Entrevistando Debatiendo Y cuestionando Contra cara Contra cara Siempre Buscando la verdad Y para que usted se senta ¿Se senta a la mañana? ¿Se senta a la mañana?